¡Hombre, Mario! ¿Qué más, mijo? ¿Vieron qué? ¿Qué nos inventes? Oiga, sí, hace rato. Oiga, Mario, a propósito de todos, ¿qué es la vida de Pedro? Pedro, ¿no supiste? Lo mató la soledad. No. Seguro, lo mató la soledad. ¿Vivía solo? No, soledad era la novia. Lo mató, lo pilló con la moza.